Si fuera por sus amigas no estaría con ella Pues siempre me modelan después de la botella Cuando beben y fuman todas quieren de mí Lo nuestro no es forever pero yo estoy pa' ti Si fuera por sus amigas no estaría con ella Pues siempre me modelan después de la botella Cuando beben y fuman todas quieren de mí Lo nuestro no es forever pero yo estoy pa' ti Cuando estamos en el party se sube la minifalda me enseña todo el party Un secreto que me mata como los Illuminati Hacemos un ritual y los proceso con la Mari Sus amigas tan loquitas salvajes como Safari Pero yo soy tu tigre en la cama invencible Y ese culo tuyo mami es irresistible Era el combustible pa' darte toda la noche Mi sitio es brujería estoy adicto a tu pose Si fuera por sus amigas no estaría con ella Pues siempre me modelan después de la botella Cuando beben y fuman todas quieren de mí Lo nuestro no es forever pero yo estoy pa' ti Si fuera por sus amigas no estaría con ella Pues siempre me modelan después de la botella Cuando beben y fuman todas quieren de mí Lo nuestro no es forever pero yo estoy pa' ti La culpa es tuya les hablabas de mí Toditas quieren como yo te metí Cuando estamos guayando en la pista sudando Tu amiga me mira y se muerde los labios Rich Edwin, Babel No teännerás desde mira Por mi lo nuestro no es forever Flores de la vista Abone la idea Probable la idea Lo nuestro Mundial P industria